Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamaros para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Ser testigos de él Llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Traéndonos esperanza Y nuevo hace salvación Y su amor nos impuso No nos podemos callar Renunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamaros para anunciar Las virtudes de aquel Nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Su sangre nos redimió Su espíritu dio Para darnos poder Para darnos poder Y nuevo hace salvación Y nuevo hace salvación Y nuevo hace salvación Su amor nos impuso Nos podemos callar Nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor en el mundo Su amor es verdad Aleluya 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 Aleluya